La ausencia de lluvias importantes en la alta cuenca generan nuevamente el fenómeno. El Paraná sigue en franco descenso y esperan una altura de un metro treinta centímetros para el once de mayo. El río había estado en estos niveles en el mes de enero último. Estamos en un metro cincuenta, tuvimos una pequeña recuperación, productos de lluvia, pero bueno, ahora las condiciones nuevamente son desfavorables, en Brasil no se esperan lluvias, en Paraguay tampoco. Los aportes de Itaipú son seis mil metros cúbicos por segundo, que la media son diez mil, el Paraguay está en dos mil y la media son cuatro mil quinientos y el Iguazú está en seiscientos metros cúbicos. Son los tres principales aportes de la cuenca del Paraná y los tres están en condiciones desfavorables. Así que en próximos meses tampoco se esperan grandes lluvias, no se olviden que entramos en un periodo de invierno donde no hay lluvias, así que las condiciones no se prevén favorables. ¿Sería el segundo año consecutivo que ocurre un hecho de estas características, no? Sí, en valores absolutos tuvimos épocas con valores menores, pero no con la duración esta, ¿no es cierto? Tiene una recurrencia de cincuenta años esto. El año pasado tuvimos incluso valores inferiores al metro, recuerden que obtuve 0,50, 0,60, y ahora no se espera que baje tanto, pero bueno, todo va a depender de los aportes en la cuenca alta de Brasil, que vuelvo a repetir, las reservas están muy deficitarias, muy escasas, así que no es esperable una recuperación. Si la tendencia se mantiene, como señalan los especialistas, los perjuicios comenzarán a verse otra vez, sobre todo en actividades productivas del norte de la provincia y en lo que es la navegación en general. Son ciclos naturales, esto si uno analiza series históricas, se han registrado en estos pedidos, lo que es cierto es que el impacto que tiene ahora es mucho mayor que años atrás. Yo siempre acostumbro a dar, en la década del 70, 69, 70, el río estuvo en valores también muy bajos, pero por ejemplo la actividad portuaria del Gran Rosario no tenía el impacto que tiene hoy, porque no había una, ¿no es cierto? Entonces hoy tiene un mayor impacto que el que tuvo hace cincuenta años atrás. Esto se traduce en un perjuicio muchas veces, ¿no? En la navegación, para la pesca. Sí, básicamente nosotros la navegación, no se olvide que la provincia de Santa Fe tiene 700 kilómetros de costa del río Paraná, ahora están en discusión los términos de la concesión de la hidrovía, y la gran actividad portuaria que tiene la zona sur nuestra, el 70% de la producción sale de ahí. Por supuesto que no es lo mismo hacerlo con niveles normales, estamos en dos metros por debajo de la media, los barcos obviamente no pueden salir con carga llena, y eso los afecta, ¿no? Y también, como decíamos, la actividad productiva del norte, que ahora no estamos en el ciclo rocero, el ciclo rocero es de octubre a febrero, el de riego, pero que también en esa época con niveles bajos tuvo su impacto. ¡Gracias!